Aquí estamos en el Bautista Gargantini. Hace instantes terminó la conferencia de prensa de Alfredo Berti. De manera formal arranca el tercer ciclo, el entrenador aquí en el conjunto del parque, donde obviamente ha tenido grandes resultados. 2017 fue su primera experiencia, sacando un porcentaje muy importante de los puntos, salvando al equipo del descenso y terminando en aquel entonces en el cuarto lugar. Y obviamente la campaña 2023, la histórica que desembocó en el ascenso. Ya se mueve el plantel a las órdenes de Alfredo Berti, con un objetivo importante, porque se avecina ni más ni menos que el puntero del campeonato, Vélez, el próximo sábado en Liniers a partir de las 18. Algunos temas importantes, Tano, que dejó la conferencia, principalmente lo que tiene que ver con el tiempo del contrato de Berti. Porque si hacemos memoria, nunca estuvo más de una temporada. De hecho llegó con campeonatos empezados, le fue muy bien, pero después automáticamente se fue, se acordarán seguramente. Bueno, lo que confirmó el presidente Daniel Vila es que Berti va a estar 2024, 2025 y 2026, por lo menos en lo que será la firma y el periodo de duración del contrato que va a ligar al Flamante, nuevo entrenador en su restreno con el conjunto del parque. Bueno, ahí estamos viendo en medio de la charla, no puntualmente Berti, sino seguramente quien se ha sumado ahora como preparador físico, porque recordemos que quien lo acompañó, que era Hernán Porta, murió. Era un hombre fundamental dentro de su cuerpo técnico y en el armado del grupo. Dicen que era muy querido, bueno, lamentablemente falleció justo antes de que se diera el ascenso independiente, pero supongo que el resto del staff se mantiene, ¿no? Mientras, ahí lo vemos, Alfredo Berti ahora, en imágenes al nuevo técnico de la lepra. Es Luguercio el profetano, porque bien marcada hace lo que había pasado, lamentablemente, con su profe de confianza en su ciclo anterior. Luguercio será el encargado de la parte física, repite Flores como ayudante de campo, ni hablar y se suma también de Elía como segundo asistente en lo que va a ser la conformación de su cuerpo técnico. Otro tema importante tiene que ver con el tema de los refuerzos, ¿no? Le preguntaron si estaba conforme con lo que tenía o si iba a buscar algo más y el propio Berti dijo, el mercado y el plantel ya están conformados, me gusta lo que tenemos, tenemos buen material y vamos a confiar en lo que hay. Palabras del flamante entrenador que, como decíamos, irá por su tercer ciclo. Creo que lo del tiempo no es algo menor. Bueno, tanto Vila como el propio Berti confirmaron que fue un llamado rápidamente y que, bueno, se pusieron a la orden los dos para terminar de finiquitar los detalles finos y que, bueno, ya Berti inicie el tercer ciclo al frente independiente Rivadavia. Apadeo, la seguimos al mediodía. Gracias, ya compartiendo el testimonio del flamante nuevo entrenador de la lepra, un hombre ya conocido, reconocemos, dos etapas anteriores y en las dos le fue muy bien. La última, consiguiendo el ascenso a primera división.